Sí, de aquí de Santiago. ¿Con quién hablo en Santiago? Ricardo Díaz, de aquí de Santiago. Señor Ricardo Díaz, un placer escucharle, dígame usted. Fíjate lo que pasa, aquí siempre habrá problemas por los intereses. Sí, eso es. Y ante ese corredor que el presidente inauguró, ¿por qué se lo entregan a este hombre que es senador por Santiago Rodríguez? Bueno, eso es algo, una iniciativa, hasta donde yo sé, una iniciativa público-privada y parece que él aprovechó las circunstancias para negociar en base a lo que el gobierno... Sí, porque está en el PRM, entonces seguimos lo mismo, favoreciendo siempre al lado de los partidos que están en el poder. ¿Usted no puede criticar a Danilo lo que él hizo? Yo claro que sí, usted si no quiere hacerlo no lo haga, pero todo lo mal hecho yo tengo que criticarlo. ¿Cómo voy yo a salir en frente a defender a Danilo Medina Sánchez, el pirata mayor que llenó República Dominicana de la Mafia? Porque otro ha dado algo mal hecho y yo no tengo que justificar lo malo del otro. Claro que lo hizo mal Danilo, pero es su derecho a defenderlo. Por eso el programa se llama, digamos usted, yo no le voy a cerrar la llamada, pero claro que yo tengo que criticar a Danilo, si a Binader lo hace mal a Binader, Hipólito lo hizo mal a Hipólito, a Leonel de Danilo, a quien lo haga mal tengo que criticarlo, de lo contrario yo no soy honesto ni soy equilibrado. ¿Me comprende? Sí, lo entiendo, pero fíjense también, a los partidos políticos le entregan más de 3 mil millones en el año, el sudor de nosotros que pagamos impuestos. Malísimo. El P, oye, el PLD sabe que la ley de partido dice que hay que auditar esos fondos. El partido se atrincheró y dijo que no va a entregar documentos ni nada. Pero usted me está pidiendo, usted me está pidiendo que no hable mal de Danilo, y Danilo y Leonel fue que se prestaron para eso. Entonces, ¿dónde está la Procuraduría de la República para someter esa gente a obediencia? Cogiendo fresco. ¿A dónde está la Cámara de Cuentas? Cogiendo fresco. Y comiendo bueno y el pueblo pasando hambre. Ah, entonces... Yo, oíjase, al pan, pan y al vino, vino, yo no tengo corruptos favoritos. Permanezca siempre llamando porque en eso consiste nuestro programa, que lo exprese usted. En Jarabacoa, vamos a ver al cierre la imagen que tenemos. Por amor de Dios, atención, ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Miren, señoras y señores, el nuevo atentado que un multimillonario, un multimillonario está haciendo en las lomas de Jarabacoa. De nuevo, cae el Ministerio de Medio Ambiente en la línea de fuego debido a desastres ecológicos permitidos en las montañas que deben ser protegidas en Jarabacoa. Sabemos que la encargada, la magistrada Sonia, Sonia, miembros del SEMPA y también técnicos de Medio Ambiente subieron a la zona, la procuradora de Medio Ambiente de La Vega, la magistrada Sonia. La loma se llama, la loma La Atravesada. Este proyecto se llama Monte Bonito. Y ya no tengo ni qué decirles el desastre ecológico. Y sigue con los brazos cruzados el ministro de Medio Ambiente. Sigue la situación del pico Diego de Ocampo sin solucionarse. Sigue un muchacho llamado Dayamo en Jarabacoa que por un escándalo que tiene que ver con esto, hace años cuando era ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, tuvo que ser sacado del cargo por un asunto de corrupción y de delitos graves cometidos allá en Jarabacoa. Pasó después Esteves, el anterior ministro, otro corrupto. Y ahora tenemos a Orlando Jorge Mera y todavía Dayamo sigue cobrando en Medio Ambiente después que fue suspendido del cargo cuando Domínguez Brito. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Es el actual gobierno que le sigue pagando a ese muchacho. Y mientras tanto, miren cómo va el desastre. Mañana le vamos a dar seguimiento a esto. Tenemos una investigación en curso y vamos a decir quién es quién y quién está detrás de ello y quiénes son los funcionarios de Medio Ambiente que permitieron que esto llegara hasta ahí. Para ahora comenzar a disimular dando la cara tarde.